La mejor información de toda esta región, deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor, los mejores reportajes hasta el último rincón, entrevistas y noticias de que encuentras lo mejor. Sabemos que están entregando este tipo de apoyos aquí en el municipio de Tantoyuca, son miles de productores, ¿serán suficientes estos? Me dicen que son como aproximadamente 150 apoyos de este tipo. Mira, efectivamente, quiero comentarte que el pasado 12 de julio de 2019, a través de una convocatoria de la SADER y la SEDARPA, se conformó unos comités, un proyecto que es a nivel nacional, un programa de desarrollo regional que nosotros le llamamos PRODETER y de nombre de la Aguasteca, en el cual incluye municipios de Tantoyuca, Tempual, Platón, Izcatepec y Chalpa. Ese trabajo, tuvimos un promedio de 19 sesiones, les hicimos todas esas reuniones con un promedio de 40 productores de esos 6 municipios que te comento, donde se eran miembros de la Comisión Técnica y la Comisión de Organización, para definir el tipo de proyecto que íbamos a implementar. A raíz de varios estudios que se hicieron, se definieron dos tipos de proyectos. Un proyecto que nosotros llamamos mejoramiento de praderas, exclusivamente para ganaderos, y el otro era el rescate del maíz nativo de la región. Lo cual, en este proyecto, se tuvo siempre el acompañamiento de personal técnico comisionado por la SADER y por la SEDARPA, en el cual nos ha permitido que desde el mes de... en ese también estuvo el ingeniero Víctor Aquino acompañándonos en todas esas reuniones para la elaboración del proyecto. Posteriormente, en nuestro PRODETER se le autorizaron 4 millones de pesos. En esos 4 millones de pesos se definió entre todos los productores qué tipo de equipamiento íbamos a implementar. Sé qué fue lo que se logró. Bueno, tener bombas aspersoras, bombas de gasolina, bombas manuales, bebederos, asimismo también una chapoleadora, esa chapoleadora era para poder trabajar en el campo, asimismo una cosechadora, dos remolques, subsuelos, en el cual todos los equipos grandes van a trabajar de manera colegiada, de manera organizada, y todos los demás productos es para que todos los productores puedan beneficiarse. Afortunadamente, desde el mes de... Desde el mes de marzo, desde el mes de marzo llegaron los productos, todo el equipo, pero debido por la pandemia se fue posponiendo. Ahorita, con el apoyo de nuestro alcalde, y el apoyo de todas las dependencias del gobierno, se iniciaron las entregas. La primera entrega la hicimos en Tempual, donde ahí se beneficiaron un promedio de 160 productores. La segunda... La segunda... La segunda... La segunda... La segunda... Gracias.